El día de su boda Jan estaba tan feliz, de pronto escuchó que alguien la llamaba, cuando bajó vio a una mujer también vestida de novia, ésta la acusaba de quitarle a su hombre, mientras se acercaba la mujer tomó su mano y se acuchilló a sí misma, Jan estaba asustada, pero para su esposo ella era una mala mujer, que debía ir a la cárcel. Bienvenidos a Dramavia. Suscríbete. Hoy les presento. Exesposa, no te vayas. Nanfang el joven heredero del grupo Scheng se vio obligado a dejar a su novia Tian, para casarse con la mujer que su abuelo había elegido para él, cuando fue a su ceremonia encontró a su esposa hiriendo a su exnovia, para el Jan era una mala mujer, a pesar de que ella decía que era inocente, él quería denunciarla, pero su abuelo lo impidió. Algunos días pasaron, pero la tensión seguía, hasta la empleada le decía que cada vez que ella le preparaba el desayuno su esposo nunca estaba agradecido, la exnovia Tian le mandó un mensaje a Jan diciendo que no esperara a Nanfang ya que él pasaría la noche con ella, pero en realidad él estaba en el trabajo. La madre de Nanfang fue a visitarla, pero no parecía aceptarla, además su pequeña cuñada empezó a insultarla, por lo que Jan la abofeteó, de pronto empezaron una pelea y sin querer su suegra cayó al suelo, Nanfang vio esto así que la acusó y no la dejó explicar. Jan estaba enamorada de su esposo, desde la secundaria, él la consoló por la muerte de su abuelo e incluso la defendió, mientras lloraba Jiran apareció, este era su antiguo compañero de escuela y presidente del grupo Geu, él quería llevarla, pero ella no lo dejó, a pesar de que estaba un poco mareada, cuando llegó a casa su esposo la esperó solo para ofenderla por estar cerca de otro hombre e insinuando que ella se casó por dinero, Jan quería golpearlo, pero se desmayó. Nanfang la cuidó, pero cuando recibió una llamada de su madre diciendo que Tian estaba en el hospital, se fue rápidamente. Jan se levantó, pero por la fiebre se desmayó, su amiga la llevó al hospital ahí se encontraron con Nanfang, su amiga estaba indignada así que insultó a Tian, pero ésta fingió desmayarse, por lo que Nanfang pidió que se vayan. Al día siguiente la amiga de Jan fue despedida, por eso ella le pidió disculpas en su nombre, pero le dijo que era una persona injusta al dejarse llevar por asuntos personales y despedir a su amiga, él se acercó más a ella diciendo que no lo es, ella creía que la besaría, en ese momento llegó el abuelo, éste estaba molesto por algunos asuntos de la empresa, así que empezó a golpearlo, Jan lo defendió con su cuerpo y curó sus heridas, él estaba agradecido, incluso pensaba en ella mientras bebía. Pronto apareció Tian, ella estaba de coqueta, pero él no la dejó tocarlo. Nanfang volvió a casa, como estaba borracho cayó encima de Jan, pronto se levantó y huyó, se decía a sí mismo que estaba loco, pero su corazón se conmovió más cuando vio a Jan sosteniendo el pastel que preparó por su cumpleaños, él comió de él. Así consumaron su matrimonio, ella estaba feliz, pero lo escuchó decir el nombre de Tian, así que se fue, pero él en realidad dijo, Tian creo que me he enamorado de Jan. Cuando se levantó su esposa ya no estaba, solo los papeles de divorcio firmados, Jan los había encontrado así que los firmó, en realidad fue Tian quien los escondió en la ropa de Nanfang. Él la buscó sin parar hasta que recibió la noticia de que su abuelo estaba moribundo, éste le dijo que él le rogó a Jan para que se casara con él ya que sabía que Tian era una mala mujer, es lo poco que podía hacer ya que estaba muriendo, él debía asegurar su futuro con una buena mujer. Cuando Nanfang vuelve a encontrar a Jan es enfrente del juzgado, para hacer válido el divorcio, él le pide que lo piense, pero ella está decidida, él acepta, ya en casa empieza a recordarla, entre sus cosas encuentra su diario, mientras lo leía, se dio cuenta de que Jan lo amó desde hace mucho tiempo. Cinco años rápidamente pasaron, Nanfang aún piensa en su ex esposa, en una fiesta empresarial la vuelve a ver, ella está junto a Jiran, Nanfang se acerca a ella, pero Jan no quiere hablar, así que Jiran miente y dice que ambos son pareja, besándole la frente, por eso es golpeado por Nanfang, pero este fue abofeteado, durante los últimos cinco años Nanfang estuvo buscando a Jan, pero no la había encontrado, Jen sigue molestando, pero él la evita a toda costa, Jen quería avergonzar a Jan, pero ella ahora es la directora de una gran empresa. Nanfang sacó a Jan del trabajo, él quiere explicarle las cosas a Jan, pero ésta se niega a escucharlo, Jiran la llama así que Nanfang le quita el celular, ella trata de quitárselo, pero cae encima de él, Jen los encuentra, pero Jan se va rápidamente, Jen le dice que su madre ya está preparando su boda, pero Nanfang le deja claro que no están juntos, además él solo la considera como una hermana, porque crecieron juntos, Jen se queja con la madre de Nanfang, por eso se reúne con Jan, para decirle que deje a su hijo incluso quiere golpearla, pero Nanfang la detiene, este le dice que deje de estar uniéndolo a Jen, y de seguir fastidiando a Jan, él empezará a dejar de pagar por todo lo que gasta, ya que Jan es la mujer que ama, en una fiesta de caridad, Jan es la modelo para unos aretes, Jiran y Nanfang pelean en la subasta, pero Nanfang, gana, cuando se acerca a recibir lo que ganó, se acerca a Jan pero ésta lo aparta, diciendo que él fue el que quiso el divorcio así que no la moleste, cuando Jan vuelve a casa su pequeña hija la recibe con un abrazo, mientras Nanfang sigue en la fiesta bebiendo, Jen le dice que olvide a esa mala mujer ya que tiene un hijo con Jiran, a la mañana siguiente Nanfang, ve a la pequeña llamar a Jan mamá, él se reúne con la pequeña y le dice que es el ex esposo de su madre, cuando la lleva a casa, Jan rompe en lágrimas, por eso le dice a Nanfang que él no puede ver a su hija, pero él había hecho la prueba de paternidad y sabía que la pequeña era su hija, Jan no quería relacionarse con él y menos que su hija estuviera cerca, pero él no podía separarse de ellas, Nanfang empezó a ayudar a Jan con su hija, él era un padre amoroso, mientras Jan hacía un trato, trataban de aprovecharse de ella, la pequeña estaba sola, Jen quería influenciarla, diciendo que ella sería su madrastra, pero ella empezó a llorar, Nanfang rápidamente entró y le dijo que no tenía planes de casarse con ella, su hija estaba muy feliz por eso lo llamó, Nanfang fue al rescate de su ex esposa, ella no se encontraba bien, así que besó a Nanfang, él no quería detenerse, pero lo hizo porque sabía que no estaba sobria, Nanfang preparó el desayuno, pero Jan no lo quiso probar, además le dejó claro que no quería volver con él, aún así él le dijo que no se rendiría, Jiran invitó a Jan a cenar, él quería casarse con ella, pero ésta lo rechazó diciendo que lo apreciaba, pero no había logrado amarlo, la hermana de Nanfang estaba enamorada de Jiran, pero éste le dijo que ellos jamás estarían juntos, Jen metió cizaña, diciendo que ella podría estar con Jiran si Jan desaparecía, por eso intentó atropellarla, Nanfang la protegió con su cuerpo, su hermana estaba muy preocupada, pero él solo tuvo heridas leves, aún así Jan cuidaba de él, lo que Nanfang usaba a su favor para estar cerca de ella, él le dijo que la salvó porque la amaba y quería estar con ella, así besó su frente, cuando sus labios estaban cerca fueron interrumpidos por la madre y hermana de Nanfang, Jen quería visitar a Nanfang, pero su madre y hermana estaban molestas con ella, Nanfang llevó a Jan a su antigua casa, a ella eso le traía malos recuerdos, pero él la había decorado con todo lo que le gustaba a ella, con flores de lavanda, él le dijo que se enteró de su significado, esperando el amor o tu recuerdo es mi única felicidad, la pequeña llamó a su papá Nanfang, Jan se había desmayado por exceso de trabajo, él quería masajearla, pero ella era tímida, cuando me llamó. La madre y hermana de Nanfang se disculparon con Jan, la abuela de la pequeña estaba feliz de conocerla, en medio de eso Jen llamó, ella ya no quería vivir, así que quería forzar a Nanfang a estar con ella, pero él nuevamente se negó y le dijo que ella siempre sería su pequeña hermana. Jiran apareció en la oficina de Nanfang, él le dijo que ahora era el accionista mayoritario, por lo que reclama la presidencia, además que él es su medio hermano, si no fuese por el abuelo que forzó a su padre a casarse con la madre de Nanfang su madre no hubiese sufrido. Nanfang le pregunta a Jan que pasaría si él dejara de estar en la cima, ella le dijo que no importaba ella siempre estaría con él. En la junta de accionistas todo terminó mal para Jiran ya que el abuelo había dejado todo arreglado antes de fallecer, aparte de eso Nanfang ya sabía lo que él estaba planeando. Nanfang le propuso matrimonio a Jan, prometiendo que esta vez la cuidaría y apreciaría de verdad. El tiempo pasó, Nanfang era un buen padre y esposo, Jan se sintió mal, pero estaba feliz ya que estaba embarazada. Este es el fin, saluditos para estas lindas personitas. Si deseas apoyar el canal solo debes dejarnos un lindo comentario, opinión o una carita. Muchas gracias por el apoyo, no olviden suscribirse, activar la campanita y regalarnos un lindo me gusta, les deseo un lindo día.